En Morena no van a cachar absolutamente a nadie, a ninguno de los candidatos que vayan de otro partido a Morena, como sí lo hacen en otros institutos políticos. Así lo afirmó el delegado estatal de Morena, Carlos Medina Alemán. No estamos invitando absolutamente a nadie de otro partido. Nuestra invitación es abierta a la sociedad, a toda la sociedad. Nosotros, a diferencia de otros partidos, vamos a ser totalmente opuestos a lo que ya han hecho los demás partidos que se llamaban de oposición. Es decir, nosotros no vamos a cachar absolutamente a nadie, y mucho menos a un priista, un panista, un perredista renegado de su propio partido. No lo vamos a cachar aquí. Morena no va a ser la red de salvación de muchos de ellos, porque entonces nos corromperíamos totalmente. Y nosotros no queremos corrompernos de manera inmediata. No lo vamos a hacer ni de manera inmediata ni a futuro. Entonces, decirle, no estamos invitando absolutamente a nadie, los ciudadanos están llegando solos.